A ver, a ver, manos arriba quiero ver, manos arriba, manos arriba, un, dos, tres, dos Si bailas aquí, bailas y bailas allá, para acá enseguida tú verás Pasito tonto, 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 y la palma ya arriba Cuando salgas, bailando te olvides ver, bailando que siempre te enseñes Y ahora para abajo